Yo había generado recientemente un nuevo mundo survival individual en Minecraft. Todo era normal al principio. Cuando empecé la tala de árboles y la elaboración de un banco de trabajo, me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una distancia corta en el juego. Pensé que era una vaca, así que fui tras ella, con la esperanza de conseguir un poco de cuero para mi armadura. Sin embargo, lo que yo creía haber reconocido como una vaca era algo diferente. Y digo diferente porque al acercarme al lugar donde se encontraba el supuesto animal, empecé a escuchar pasos sobre la hierba, pasos humanos, pasos de otro personaje. Mientras escuchaba cómo se acercaban, mi mente recordó que eso era imposible, que esta partida era mía, solamente mía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al girarme, un personaje con el skin de Foul estaba unos cuantos bloques de mí, tras un árbol. Mostrando solamente una parte de él, lentamente se fue moviendo hacia un lado, agachado, como si estuviese apretando la tecla Shift. Ese personaje de Foul no era normal, sus ojos estaban vacíos, como si una luz radiante pero a la vez tenebrosa surgiera de sus cuencas. No pude ver su nombre, empecé a asustarme, pulsé la tecla F2 y cerré el juego. Por aquel entonces era novato, leí mucho sobre Minecraft, quería estar informado, diría que era mi tercera noche en el juego. Aún seguían asustándome los zombies, y después de recopilar tanta información antes de jugar, jamás encontré mencionado que alguien pueda entrar en tus partidas privadas e individuales. Por eso, la llegada de aquel extraño personaje me asustó. Por pura curiosidad, sabiendo que era un juego, y que si por algún modo era un mob agresivo en el juego y me mataba, sabía que no perdería gran cosa. Así que comprobé de nuevo que estaba en la partida individual, entré en el mundo, pero él ya no estaba. Durante semanas, seguí jugando. Meses. Ya empezaba a tener mi pequeña ciudad completada. Todos los crafteos eran fáciles para mí, como si me pidiesen pronunciar el abecedario. Estaba tirado. Decidí que mi aventura debía ser más extensa, así que decidí irme por un tiempo lejos de la ciudad principal. Para mi sorpresa, al cabo de andar durante varios minutos, en zonas donde jamás había estado, encontré cosas extrañas. Cuevas, cuevas modificadas, pequeñas pirámides hechas de arena, antorchas colocadas a la perfección, túneles y escaleras que llevaban a lo más profundo de Minecraft, directas al hierro, oro y diamante. Nuevamente, esos pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Al instante empecé a escuchar los golpes que producen las antorchas cuando las quitas. En pocos segundos estaba a oscuras. Y en lo lejano de los túneles. Aquellos ojos, blancos y perturbadores que hacía meses vi en un personaje en este mismo mundo. Me entró el pánico, ya que por entonces empezaba a ser un jugador experimentado. Y al acordarme de aquel personaje de Faul con los ojos endemoniados, comprendí que era imposible. Yo me sabía de memoria el tipo de animales y criaturas infernales que habían en Minecraft. Tenía mucho que perder. Volví a darle rápidamente a la tecla F2 y cerré el juego. No quería volver a abrirlo. No quería volver allí. Pero tenía mucho que perder. Mi progreso. Mi personaje. Mi ciudad. Decidí entrar en los foros de Minecraft, creando mi propio post. Colgué la foto con su fecha y expliqué la situación. Más abajo, les colgué la foto de los túneles donde les expliqué que todo ocurrió meses después. Todo lo que encontré en el mundo exterior fuera de mi ciudad, como si alguien se hubiese dedicado a construir en mi mundo. Pero a los cinco minutos, el post fue eliminado. Volví a crearlo, copiando y pegando todo lo escrito. Pero fue en vano. Cuantos más posts creaba, más rápido los cerraban. Tras dos horas de intentos, recibí un mensaje privado con el nombre de usuario Herobrine. Simplemente ponía Stop. Cuando fui a buscar el perfil de Herobrine, la página dio error. Poco después, recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Me dijo que estábamos más seguros hablando por email que en el foro de Minecraft. Así que seguimos allí la conversación. Me confirmó que él también había visto al jugador misterioso y que tenía una pequeña guía de otros usuarios que lo habían visto así. Tras un mes de espera, recibí otro correo electrónico, donde sus investigaciones le habían llevado a otro jugador sueco, que utilizaba con frecuencia el nombre de Herobrine. Después de más recopilación de información, se reveló que el hermano menor de Notch, el desarrollador y creador del juego, usaba ese mismo nombre de usuario. Aún no sé cómo, pero Notch se puso en contacto conmigo, así que tuve la oportunidad de preguntarle si eso era cierto. Que su hermano menor utilizaba el nombre de usuario de Herobrine y con alguna habilidad especial de morderador o de cuerpo de Staff podía entrar en las partidas privadas de la gente. En el caso de Herobrine, tardó un tiempo en contestar, un corto mensaje que meló la sangre. Herobrine es el usuario que usaba a mi hermano pequeño. Lamentablemente, falleció hace tiempo. Una visita a mi hermano pequeño. ¡Hijo moda! ¡Favorito! ¡Dale a favorito! ¡Y suscríbete a mi canal! ¡Es novedoso! ¡A los videos de todos los días! ¡Bye, bye!